Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Pablo López, soy el coordinador de la carrera de Ingeniería en Petróleo en la Universidad Nacional de Arturo Jauretche y estamos participando, como el resto de las carreras, en estas jornadas de Puertas Abiertas para difundir lo que hacemos, para que ustedes nos conozcan y para que quizás podamos encontrarnos. La idea es que nuestras carreras resulten atractivas para ustedes, resuelvan su vocación o sus expectativas y sus anhelos y que puedan empezar a construir su futuro profesional a partir de eso. La verdad es que nuestra carrera está inserta en Florencio Varela porque Florencio Varela tiene un antecedente en relación con la industria del petróleo que es los laboratorios de YPF que están ahí desde los años 40. Nosotros hemos relanzado la carrera a partir de la necesidad de mejorar nuestra matriz energética y la necesidad de autoabastecernos de energía para evitar depender de insumos importados que requieren muchos dólares y que requieren mucha inversión de parte de nuestra economía. La idea es formar profesionales que sean capaces de sumarse a la industria, que sean capaces de incrementar el conocimiento y las capacidades de nuestra disciplina para poder desarrollar ese objetivo que es obtener el agostecimiento energético. ¿Por qué petróleo? Porque el 85% de la matriz energética en Argentina es petróleo y gas. Pero nosotros siempre decimos que formamos ingenieros en energía. O sea, el día que las energías vayan cambiando, porque lo van a hacer, un día dejaremos de usar hidrocarburos fósiles, nuestros ingenieros van a estar trabajando en energía y van a tener que ser protagonistas en esa transición. Por ahora, tenemos que abastecer la demanda de la industria. Y la industria tiene una particularidad. Tiene los campos lejos de los centros urbanos. Nosotros tenemos petróleo en Santa Cruz, en Comodoro Rivadavia, en Neuquén, en Salta. Pero ahí no hay densidad de población suficiente como para que haya vocaciones suficientes para abastecer las necesidades de recursos humanos que tiene la industria. Entonces, por ese motivo decidimos abrir la carrera acá. Por ese motivo decidimos buscar vocaciones acá en la zona donde hay antecedentes de vocaciones petroleras y donde hay un arraigo petrolero debido a la presencia del laboratorio de YPF. Y la idea es que busquemos esas vocaciones para que las podamos volcar a la industria y que puedan ir a trabajar a los campos petroleros o eventualmente a las plantas de transferencia o a las plantas de almacenamiento o refinación eventualmente. El ingeniero en petróleo de UNAJ es un ingeniero que conoce y maneja la roca, los recursos naturales, el agua, el subsuelo, que tiene una relación amistosa y tiene una relación sostenible con él. La idea es producir los recursos que necesitamos, pero cuidar el ambiente y hacer que el ambiente y que la actividad sea sostenible para las generaciones futuras. Por lo tanto, el perfil que tenemos y el perfil que buscamos es un perfil con alto componente ético, con conciencia social, con conciencia ambiental y con vocación de contribuir a la solución de los problemas energéticos del país y también a los problemas ambientales. La salida laboral es inmensa. Hay un gran déficit de ingenieros en petróleo en el país y en el mundo. Se supone que tiene que ver con la localización de las universidades. Las universidades que dictan la carrera en petróleo están ubicadas, como dije, en zonas de baja densidad de población. Entonces no logran captar todas las vocaciones que la industria requiere. Así que los invitamos a la aventura del petróleo y del gas. La aventura del petróleo y del gas nos puede llevar a recorrer caminos fascinantes que tienen que ver con la disponibilidad, la ubicación, la manera de aprovechar los recursos naturales. Y esa es una combinación muy interesante para hacer un aporte productivo al desarrollo del país, cuidando el ambiente y valorando los recursos para las generaciones futuras. Gracias y los esperamos. Gracias.